...y lo del jurado de La Voz. ¿Qué pasó, Chiquilines, frente a la presencia, frente al desempeño de nuestra compatriota Jennifer Suárez días atrás? ¿Por qué? Porque no oprimieron el botón. Vamos a repasar la actuación de Jennifer en La Voz y luego móvil en vivo, donde vamos a charlar con Jennifer que nos va a relatar su experiencia. Lo vemos. Somos Murga Mamá está presa y estamos desde tempranito aprontándonos, maquillándonos para dar una hermosa sorpresa. Ahora vamos a ir a sorprender a Jennifer. Convocamos a Jennifer a una plaza y está a punto de recibir una gran sorpresa. ¡Qué tardas, torceras, tarde en Nuevo París! ¡Ven que unamos el canto adquirido! ¡Voy en brazo oriental, capurrense feliz! ¡Ven que unamos un saloooooo! ¡Ven que unamos... ¡Ven que unamos loco, backup! ¡Ven que unamos loco! ¡Ven que unamos nos cerramos! ¡Ven que unamos loco oCloud, capirbet! ¡Ven que unamos, capirbet! ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? Bien, bastante nerviosa. Sí, me imagino. ¿Cómo es tu nombre? Jenny. Jenny, ¿de dónde sos? Montevideo, Uruguay. ¡Qué lindo! Jenny, ¿sabés qué siento yo un poquitito? Que obviamente los nervios se manifestaron sin ninguna duda y en tu lugar creo que sufriría lo mismo. Pero debe ser muy duro y yo creo que con el paso de la canción al ver que nadie se va a dar vuelta empezaban a ocurrir bastantes cositas entre los nervios. El estar con cuatro personas delante que no se daban vuelta, todo. Empezaron a correr cositas medio particulares que a mí me hacían un poco desconectarme de lo que de algún momento sí lograba conectar porque le hiciste una hermosa canción y lo hiciste bien dentro de todo. La verdad que bien, pero posiblemente a mí no... te pido disculpas, pero no me alcanzó para darme vuelta, ¿sabés? Está bien, yo que sé, son días, ¿no? Sí, ni hablar. Es el momento. A veces está todo bien, en un segundo la clavas y en otro segundo no. Pero había momentos que tu voz era una locura y que tenías un vozarrón tremendo que no se sabía de dónde lo sacabas. Así que felicitarte porque, más allá de todo, lo hiciste muy bien y nos encantaría volverte a ver algún día. Hubo momentos sublimes en tu voz. De verdad, tremendo. Hubo momentos sublimes. Pero, ¿cuánto talento? Por favor, Jenny Suárez con nosotros aquí en el móvil. Y el aplauso, ¿eh? El aplauso para esa voz, para esta chica que tiene 27 años y que, bueno, te pusiste un poquito nerviosa. ¿Qué te pasó, Jenny? Buen día. Hola. Hola, buen día. Nada, sí, me trabé un poquito, sí, en la mitad del tema. Como que caí un poco en todo lo que estaba pasando y descuidé un poco la presentación en ese momento. Púntanos qué se siente estar en ese escenario frente a ese jurado. Claro, me imagino que no debe ser nada fácil. Fue la elección del tema. ¿Qué pensás que pudo haber pasado? No, yo no pienso que haya sido el tema así. Sí, en realidad fue un poco cosa de la adrenalina del momento que a veces te juegan al contra. Y bueno, nada, sí, era un jurado de lujo, el estudio era enorme, muchísima gente y demás. Y como que en un momento como que caí en eso y me desestabilicé a la hora de cantar. ¿Y qué pasó después? ¿Se te acercaron, te dijeron algo o, bueno, ya no los viste más? A ver, ¿qué pasa por un participante que se presenta ante ese escenario? El después estoy hablando. Y después, en realidad, me dieron una devolución que, por cierto, fue muy linda. Sí. Y no, yo en ese momento estaba medio en shock, ¿no? Sí, o sea, es como, sentí que en realidad había fallado en ese momento, ¿no? Entonces, tipo, estaba como medio en shock. Pero, pero nada, o sea, me dieron una devolución muy linda. Después hablé con Marley. Y nada, cuando terminó desde el programa ahí, este, tuve como un encuentro ahí con Sole y tuve la oportunidad de, por lo menos, darle un beso y saludarla, que es algo muy lindo porque, porque está, yo la admiro muchísimo como artista. Bueno, contanos, Jenny, un poquito de tu historia porque desde los nueve años sos artista callejero y, bueno, te dedicas a diferentes cosas. No solo cantás, sino que también has hecho de todo hasta cocinar, me dijiste. Sí, 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 he hecho un poco de todo, este, mi vocación es sí es cantante. Yo desde que tengo uso de razón, quiero ser cantante, ¿no? Y lucho cada día por eso. Pero, sí, la vida me ha llevado a muchísimas cosas. He trabajado de cantante, he hecho temas de cocina, o sea, ayudante de cocina, y cosas muy buenas con la plancha, de hecho. Y, no, también he trabajado en fábricas y cosas así. Y, sí, hay que hacer de todo, Jenny. Bueno, y ahora acá en Uruguay, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir cantando? ¿Querés pasar un número de teléfono ya que estás, aprovechás porque haces también eventos? Ya tiro el chivito, sí. ¡Ay, claro! Sí, aprovechalo. Bueno, nada, sí, hago shows y eventos por contrataciones en 092-363-500. Bien, ¿el teléfono queda en producción igual? Hago shows, eventos, despedidas y cosas así. ¿Qué todo? Y, bueno, voy a tener la oportunidad de hacer unos temitas, así que también se pueden comunicar por entrada. Aunque ya no estén más en el programa, por lo menos ya haber quedado entre tantas personas, ya merece un gran aplauso para vos y para lo que lograste, porque no es para menos. Bueno, muchas gracias. En realidad todo sirve, todo sirve. Yo creo que, claro, o sea, más allá de todo, todo te demuestra para aprender, ¿no? O sea, siempre va a haber una próxima vez que uno lo puede llegar a hacer mejor. ¿Y sabes cuál es la próxima vez que lo vas a hacer mejor? Es esta, es esta. Porque para cerrar el móvil, Jenny tiene su revancha ahora en Buendía Uruguay. Así que el micrófono es todo tuyo. Jenny, lucite, por favor, ¿qué vas a cantar? Eh, no sé, te canto algo en español mejor, algo más tranqui. Eh, algo de la quinta estación, ¿puede ser? Excelente, adelante. Y bueno, dice más o menos así. Hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma más el quince de propina No es que sea el alcohol la mejor medicina Pero ayuda a olvidar cuando no es la salida Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas...